Atención porque comenzamos con el último webinario de esta serie de nuestros webinarios de Datacolor en español gratuitos. Y hoy vamos a hablar sobre cómo obtener colores correctos de su imprenta o laboratorio. O sea, usted manda sus archivos a la compañía, al laboratorio o a la imprenta que les imprime las fotos y se trata de recibir las fotos con los colores como los hemos editado nosotros. Mi nombre es Rubén Fructuoso, para los que están en un webinario por primera vez, trabajo como soporte técnico aquí en Suiza, en Datacolor, estamos cerca de Zurich. Y también trabajo para el servicio al cliente, o sea, por cualquier problema o pregunta que usted tenga, seguro que tarde o temprano acabará tomando contacto conmigo. Más tarde les dejaré nuestros datos para cualquier pregunta. Y les aviso ya que al final del webinario tendrá ocasión de hacerme preguntas. Y esto se hará a base del programa GoToWebinar, a la derecha, en la ventana del programa. Tiene una parte que se llama Questions, o sea, preguntas en español. Y es ahí donde puede escribir la pregunta que tenga al final y yo se la resolveré. Lo que sí puede hacer es ir haciendo apuntes mientras transcurre la presentación y así no se le olvida cualquier duda que tenga. El problema principal que tenemos cuando recibimos una foto de la imprenta que no, en realidad, no surge como lo teníamos en el monitor cuando editábamos la fotografía, es que según el dispositivo los colores los muestra de forma diferente. Y esto pasa incluso si es el mismo tipo de dispositivo. Aquí tenemos una comparación en una tienda, una fotografía de diferentes tipos de monitor. Se trata del mismo dispositivo, del monitor, pero ya vemos aquí que muestra los colores de forma diferente. Y se trata de eso, se trata primero de intentar obtener los mismos colores de cualquier monitor y después de saber cómo podemos hacer una vista previa de la impresión que vamos a pedir. Todo esto lo vamos a aprender hoy. Vamos a empezar por el monitor. Bueno, sigo con todos los dispositivos, les muestro aquí un flujo de trabajo, como pasa sin calibración y sin control ninguno. Hacemos la foto con la cámara, en este ejemplo es blanco y negro, para facilitar un poco este ejemplo. Entonces, esta foto en blanco y negro la pasamos a nuestro disco duro, a nuestro ordenador. Y ya que nuestro monitor no está calibrado, nos muestra la foto demasiado verde. Ahora, nosotros sin saber del problema, lo que vamos a hacer es corregir esta foto verde, quitarle el verde, hasta que volvemos a tener la foto como la teníamos delante de la lente. Pero, en realidad, lo que hemos hecho, ya que la información del color siempre estará guardada en el archivo fotográfico, hemos quitado verde a la imagen real. Y lo vemos aquí en el disco duro que tenemos a la derecha, que en realidad lo que hemos hecho es quitarle verde y ahora tenemos una imagen magenta. ¿Qué pasa? Ahora vamos a imprimir esta foto y nos sale magenta en la impresora o en nuestro ejemplo de hoy, nos viene de la imprenta o del laboratorio de color magenta. Y claro, lo primero que hacemos es llamar al laboratorio, oye, mi foto no tiene estos colores. Y el laboratorio le va a decir, pues claro que los tiene, si no, no saldrían así. El problema debe de estar en su parte, en este ejemplo. Y se trata de averiguar cuál es el problema que tenemos en nuestro flujo de trabajo para obtener una foto tan fatal de nuestra imprenta. Y vamos a empezar por el monitor. Si yo no tengo un monitor calibrado, ya me olvido, porque puedo editar la foto como que yo quiera, al final los colores van a resultar como en realidad no son en el archivo fotográfico. Y existen algunos programas con los que yo puedo calibrar mi monitor por ojo. O sea, voy controlando el contraste, tengo imágenes de referencia, a lo mejor el rojo me dice, esto es rojo, así que configura tu monitor para que esto sea rojo. Nos ponemos a configurar con el ojo, pero el problema es que no nos podemos fiar de nuestros ojos, ya que nuestros ojos enseguida se adaptan al tipo de luz, además se dejan influir muchísimo con luz indirecta, con colores indirectos y es por eso que es muy recomendable trabajar con un sensor con un ojo objetivo que nos mide los colores sin ninguna deviación. La solución que nosotros tenemos, nosotros de datacolor es el Spyder, el Spyder 3 Elite, por ejemplo, de la gama más alta, le calibrará su monitor a los colores estandartizados. Calibrará cualquier tipo de monitor, sean los monitores nuevos, tipo LCD, tanto como proyectores y también monitores de tipo más viejo como son los CRT, que algunos todavía los usan por su buena calidad de colores. Es recomendable recalibrar cada dos a cuatro semanas, principalmente por el uso que tiene un monitor, ya que un monitor se va desgastando con el tiempo y en dos o cuatro semanas también se desgasta, aunque nuestros ojos no sean capaces de percibirlo, pero influye en los colores de nuestro monitor. Y no nos costará mucho tiempo una recalibración cada dos a cuatro semanas, ya que solo dura unos dos minutos y medio. Al final del proceso, además, podremos comparar la vista antes y después de la calibración para ver cuál es la diferencia y además nuestro Spyder tiene un sensor de luz ambiental para adaptar la calibración del monitor o nuestro monitor a la luz ambiental que tenemos en el ambiente en el que estamos editando la foto. El Spyder lleva consigo un programa, un software, que les lleva paso a paso, es un proceso bastante fácil con este programa. Al principio elige el tipo de monitor que tiene, en este ejemplo un portátil, por ejemplo. En el siguiente paso podremos elegir los destinos de calibración. Aquí tiene, puede elegir, tiene bastantes opciones a elegir. Esto es más bien para los profesionales, el que no entienda tanto o no se quiera preocupar por todas estas opciones. También es bastante fácil, ya que la mayoría trabaja la fotografía con el espacio de color sRGB o Adobe RGB. Por cierto, más tarde les voy a explicar por qué es importante o son importantes los espacios de color. Y estos dos espacios de color, que son los que más se usan, usan un gama de 2.2 y un punto blanco de 6.500 Kelvin. Pero esto tampoco se lo tiene que escribir en un papel ya que el programa viene con estas opciones preestablecidas. Si usted selecciona las opciones recomendadas, le calibrará al estándar sRGB o Adobe RGB. Los dos tienen los mismos destinos. Además, con el SPIDER tiene la medición de la luz ambiental, como ya dije antes. Esto es importante, sobre todo también para la impresión, ya que la impresión y el monitor tienen un diferente rango de contraste dinámico. ¿Por qué esto? El monitor es una fuente de luz que nos transmite directamente la luz y la imagen a nuestros ojos. Mientras que la impresión es una reflexión de la luz, que refleja la luz hacia el papel y el papel nos refleja los colores a los ojos. Por lo tanto, y por esta causa, nunca podré tener el mismo espacio de contraste que en un monitor. Si yo oscurezco la luz que yo tenga para ver la impresión tan oscura como para tener casi el mismo negro que el monitor, miro los blancos y ya que he oscurecido tanto mi habitación, no serán blancos de verdad, serán más bien grises. Por otro lado, si intento darle tanta luz a la impresión como para que sea tan blanco como en el monitor, lo que pasará es que el negro reflejará tanta luz que en realidad no será negro, negro será gris. Y este es el problema de la diferencia de los contrastes. Y con la medición de la luz ambiental y la adaptación de la calibración a nuestro ambiente, podemos ajustar lo mejor posible el contraste de nuestro monitor a la de nuestra impresión. Esto muchas veces causa dudas cuando nos escriben los usuarios que su monitor desde la calibración, los colores están pálidos totalmente. Lo que pasa es que primero hay que acostumbrarse, los ojos tienen que acostumbrarse a esta calibración, y segundo es porque el monitor será adaptado a la impresión y la impresión no tiene tanto contraste. A mí no me sirve nada un monitor con un contraste máximo si luego en la impresión no puedo obtener el mismo contraste. Y lo dicho, la calibración lo que hace es adaptar el contraste del monitor a la impresión. Y así es como yo puedo obtener lo más cerca posible la imagen de mi impresión a mi monitor. Después, más tarde les voy a explicar cómo podemos acortar esta diferencia de los negros con la vista de prueba en Photoshop. Primero vamos a seguir los pasos que hay que seguir para calibrar el monitor. O sea, una vez elegidos los destinos de calibración, el programa me pedirá de posicionar mi spider, mi sensor, en el monitor. Y dándole aquí a siguiente, empezará a medir los colores de mi monitor. Para esto, el programa tiene los colores principales y expondrá el dispositivo a estos colores. Entonces, el programa spider sabe que manda, por ejemplo, tal blanco o tal rojo. Digamos que esto es un rojo de 255. Mándalos el rojo de 255, el spider mide y vuelve a mandarlo al ordenador, o sea, al software. Digamos que ha medido 253 rojo. Entonces, el software lo reconoce y dice, ah, vamos a ver, este rojo, el monitor lo está mostrando con dos rojos de menos. Entonces, lo que va a hacer es corregirlo en el perfil que va a crear luego para activarlo en mi monitor, para que mi monitor vuelva a mostrar los colores como debe ser. Y esto ya es en el último paso, donde me guarda el perfil, con el nombre que yo quiera, en el lugar correspondiente para usarlo con mi monitor. Y esto no hace falta que hagamos nada más. Esto será activado automáticamente por el programa e implementado en mi sistema operativo en la carta gráfica. Ya, al final del proceso, además, tendré la ocasión de comparar la vista calibrada con la vista no calibrada. Hablaba antes de los espacios de color, que son importantísimos en el flujo de trabajo de color, o sea, de fotografía. Por eso es importantísimo que la información de color la guardemos en nuestra imagen, o sea, cada vez que guardamos una imagen, tenemos que asegurar de tener activada la opción de implementar el perfil de color. Aquí en este ejemplo está en inglés, pero en español sería implementar el perfil de color o del color. Pero ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué tengo que trabajar con espacios de colores? Ya que los espacios de colores diferentes que hay son también muchas veces la causa por las diferencias de color que tengo. Les voy a intentar explicar por un ejemplo. Digamos que me voy de vacaciones a mi tierra, Extremadura, y allí pregunto a un amigo, ya que yo soy muy malo para estas cosas, no sé quedarme con los caminos, pregunto a un amigo, oye, ¿cómo llego aquí a la panadería? Y mi amigo me va a decir, acho, tú tiras 12 estos restos y en el cruce que viene cojas la izquierda y tiras estos 23. Y voy a tener que preguntar otra vez porque no me he enterado. Y me va a llamar cateto. Y yo le voy a tener que decir, no, cateto tú, ¿por qué no me has dicho? Si son 12 kilómetros, son 12 millas, metros, ¿qué tengo que andar? A ver, y por esto es tan importante el espacio de color, porque el espacio de color me va a decir si el color lo tengo que interpretar en 12 dígitos, pero ¿de qué? Y así, con los espacios de color, el dispositivo sabe cómo tiene que interpretar los colores. Estos son los requisitos básicos para tener el control sobre los colores con nuestro monitor. Reducir la luz ambiental y usar solo luz indirecta, ya que una luz muy clara y una luz directa puede reflejar sobre mi monitor y falsificar los colores que yo percibo. Definir una luz estable, evitar un cambio de claridad y temperatura de color, ya que cada cambio de claridad vuelve a cambiar la manera en la que yo recibo la información de color en mis ojos, ya que nuestros ojos se dejan influir por cualquier cosa, también por colores. Por eso es importante evitar paredes o superficies de color situadas cerca de la pantalla. Para calibrar es importante usar un monitor calentado, que esté funcionando más de 60 minutos, para hacer un trabajo exigente de claridad y colores en vuestras fotos. Ya que al igual que cualquier lámpara de nuestra casa, la lámpara que está dentro del monitor también necesita un tiempo para calentarse y mostrar todo su potencial. Entonces si yo me pongo a calibrar con un monitor que todavía no está del todo claro, si luego estoy trabajando más de una hora con este monitor, mostrará la imagen demasiado clara. Por eso es importante esperar una hora hasta que calibre mi monitor y hasta que empiece a trabajar con mis fotos. Si usa más de un monitor en el mismo ordenador, es necesario que la carta gráfica que esté en su ordenador disponga de más de un LUT, se llamaría LUT-Optable. Los LUT-Optable de su carta gráfica, nos podemos imaginar, son como cajones. Cajones en los que serán implementados los perfiles de color del monitor y por cajón solo cabe un perfil. Por eso si trabajamos con dos monitores, necesitaríamos dos perfiles y dos perfiles no caben en un cajón. Por lo tanto necesitamos dos LUT-Optable en nuestra carta gráfica. Esto en los sistemas Mac de Apple no es ningún problema, ya que todos lo tienen, pero si tiene un sistema Windows, tiene que aclarar a ver si su carta gráfica tiene más de un LUT-Optable, ya que si no, no será posible trabajar con dos monitores calibrados, solo con uno. Lo ya dicho, recalibre cada dos o cuatro semanas y, lo que también les he mostrado antes, guarde la información sobre el espacio de color adjunto al archivo de su fotografía, para que el próximo monitor en el que se vuelva a abrir la imagen, sepa cómo tiene que interpretar los colores de su fotografía. Y les hablaba antes que podemos acercar, además de con la calibración, por el último punto, para que esté lo más cercano posible, a pesar de tener otro contraste dinámico a la impresión, con la vista de prueba de Photoshop. ¿Cómo funciona la vista de prueba de Photoshop? Lo primero, si trabajamos con una imprenta o un laboratorio, es crucial obtener el perfil de impresión de nuestra imprenta. Algunas imprentas, algunos laboratorios, lo tienen en la página web para descargar, otros tampoco lo tienen, en tal caso, lo mejor sería preguntar por el perfil, contactar a la gente de esta imprenta y preguntar por el perfil, a ver si se lo pueden mandar por email. Una vez obtenido este archivo, según en qué sistema operativo, con qué sistema operativo trabaja, lo debe guardar en su, a ver si me sale la palabra, no, no me sale, bueno, el archivo hay que guardarlo en un sitio de su disco duro. En el Mac sería en usuario, library, color sync y profiles, o sea, usted entra ahí dentro y guarda el archivo obtenido de su imprenta en este, en este es la palabra que no me sale, en este sitio, vamos a decirle. Si tiene usted un sistema Windows, entra en C, o sea, en su disco duro de sistema, Windows, System32, Spool, Drivers, Color. Es una lista bastante larga, lo voy a dejar un momento puesto, si se lo quiere apuntar, y lo debe guardar justamente aquí para que luego pueda acceder por el Photoshop a este mismo perfil para hacer la vista de prueba. Mientras le doy tiempo para apuntar la lista esta, voy a mirar a ver qué palabra no me sale, un momentito. Bueno, ya lo tenemos, en la carpeta, estaba hablando de las carpetas. Entonces, esta es la carpeta donde hay que guardar el perfil. Espero que haya tenido cada uno su tiempo para apuntarlo, si no me puede avisar más tarde en las preguntas. Una vez guardado el perfil en esta carpeta, tendré la ocasión en Photoshop de hacer el Soft Proof, la vista de prueba. Lo primero que hay que hacer para eso es abrir el archivo fotográfico en Photoshop, me voy aquí a Vista, o sea, selecciono Vista y me voy a Personalizado. Tengo aquí la imagen en inglés, pero aquí abajo se lo he apuntado en español. Me voy a Personalizado y me sale una ventana nueva. En esta ventana, una vez guardado el archivo del perfil en la carpeta adecuada, abro esta lista, perdón, me voy para atrás, abro esta lista y en esta lista aparecerá el perfil de la imprenta. Elijo el perfil y además aquí puedo elegir que simule el papel, o sea, el color del papel que transluce bajo la foto, ya que la foto será imprimida sobre un papel, este papel tiene también su color e influirá también en la vista. Por lo tanto, esto también lo podemos simular. Una vez configurado esto, le damos a OK y será activada la vista de prueba. Esto lo podremos ver en esta indicación que tenemos detrás del nombre del archivo. Ahora mismo aquí en este ejemplo es el perfil CodedFogra27, el que está activado para la vista de prueba. Y para desactivar y activar la vista de prueba, la forma más rápida es usar la tecla Control-Y con Windows. Si trabajamos con Mac, sería Command, o sea, la manzana, más Y. Y así puedo cambiar entre la vista de prueba y la vista normal de monitor. Y aquí en este ejemplo, por ejemplo, podemos ver que el verde que por el monitor es mostrado de esta manera, una impresión no podrá ser jamás capaz de imprimir el color verde tan verde, sino lo imprimirá de esta manera. Y a base de esta información, podemos editar nuestra fotografía para obtener el resultado que queremos. Atención, les recomiendo no ponerse a editar una vista de prueba en el archivo original. Lo mejor es hacer una copia del archivo para editar mi fotografía a la impresión en la imprenta. Aquí vemos otra vez la diferencia. Bueno, hasta aquí les he explicado cuáles son los requisitos más importantes para tener el control cuando imprimimos con la imprenta y para no tener ninguna sorpresa cuando venga la foto, sino obtener justo los colores que esperamos. Además del Spyder, nosotros de DataColor, permítame en un momentito introducirle en los productos que tenemos para optimizar todo el flujo de trabajo de la fotografía para tener el control total sobre los colores. Tenemos para estos tres productos, tenemos el Spyder LensCal, que es para la calibración del autoenfoque de la cámara y objetivo. Esto lo podemos hacer siempre y cuando mi cámara tenga en el menú la opción de microajuste de autoenfoque. Teniendo esta opción, el LensCal me servirá como referencia. Después tenemos el Spyder Cube para la calibración RAW para el balance de blancos y grises. Es como una carta de grises, pero tiene muchas más opciones. Tenemos la superficie gris, blanca y negra. Tenemos un agujero para el negro absoluto y arriba una bola para el blanco absoluto, ya que la bola metálica reflejará la luz totalmente. Y así puedo tener en el programa RAW el control total sobre el contraste y el balance de grises. Para los colores está el Spyder Checker. El Spyder Checker, haciéndole una foto y con el programa adecuado que viene con el Checker, puedo crear perfiles de color para mi cámara, para luego aplicarlos en mi Photoshop o en el Lightroom, y me corrigirá de una vez todos los colores para que sean reales, o sea, tal y como han estado delante del objetivo. Esto, los que más usan esta herramienta son los que quieren reproducir, por ejemplo, una imagen o un cuadro, para darles un ejemplo, donde es importante que los colores salgan en la foto como son en el original. Y después están nuestras soluciones para monitor e impresora. Les hablaba de Spyder 3. En Spyder 3 tenemos tres versiones diferentes. Está el Spyder 3 Express, que es más bien para el uso básico, para los usuarios que empiecen con la fotografía y empiecen con la calibración, ya que no tiene el sensor de luz ambiental, solo puedo calibrar al estándar de Adobe RGB, y solo puedo calibrar un monitor por ordenador. Si yo tengo más de un monitor enchufado al mismo ordenador, el Express ya no me sirve para calibrar los dos. Con Spyder 3 Pro, en cambio, sí puedo calibrar más de un monitor, los que yo quiera, y a partir del Pro tengo el sensor de luz ambiental. Además, tengo ya muchas más opciones de configuración. Todavía más opciones de configuración. Tengo con Spyder 3 Elite, que también me calibra proyectores, que también tiene un analizador de monitor, con tests diferentes para comprobar las partes fuertes y flojas de mi monitor, para luego fijarme cuando edito fotografías, saber en qué parte de mi monitor me va a mostrar los colores mejor y peor. El Studio Match también está con Spyder 3 Elite. El Studio Match es para calibrar más de un monitor, no solo al mismo color, sino además me mide la claridad de los dos monitores para obtener justamente la misma claridad en los dos monitores. Y después está la solución para impresoras, que es el Spyder 3 Print SR, que también lleva consigo un software desde el cual yo imprimiré los destinos de medición y con el sensor que viene con el Spyder 3 Print, que es el sensor, mido los colores que he imprimido y es igual que con el monitor, el software reconoce la diferencia y me calcula un perfil con el que podré imprimir luego mis fotos. Se trata del mismo tipo de perfil del que tenemos que tener de nuestra imprenta para hacer la vista de prueba. Por lo tanto, si tenemos nuestro propio perfil de nuestra impresora, con este, claro está, también podemos hacer la vista de prueba de nuestra impresora. Luego está el kit completo, el Spyder 3 Studio, que es la maleta, donde está incluido el Spyder 3 Print SR, el Spyder 3 Elite y el Spyder Cube, el que tenemos aquí en el centro. Todos estos productos, cómo funcionan, en qué nos tenemos que fijar, esto lo hemos tenido en los pasados webinarios. Todos los webinarios en español han sido grabados, por lo tanto, lo podrá volver a ver en YouTube, nuestro canal de YouTube, que se llama Data Color Spyder, pero próximamente, seguro que también lo tendremos puesto en nuestra página web, así que le tendremos al tanto y podrá volver a ver estos vídeos por si le interesa saber más sobre alguno de estos productos o sobre calibración de monitores o de crear perfiles de impresión en general. Y también, claro, está para la calibración del autoenfoque y para el trabajo en el programa RAW con Spyder Cube y Spyder Checker. Hasta aquí, por lo tanto, la presentación. les recuerdo que es por cualquier pregunta o sugerencia siempre se puede poner en contacto con nosotros, sea por el servicio al cliente de ticket, o sea, para mandarnos un ticket que volveremos a responderles dentro de 24 horas. Esto funciona como email y puede entrar en support.datacolor.com ahí ya pone crear un ticket nos rellena el formulario y recibirá una respuesta próximamente también en español o nos puede llamar a cualquier horario de oficina al 00800-700-870 un número gratuito desde toda Europa y que está abierto en horarios de oficina de entre semana. Estamos aquí desde las 9 hasta las 12 y de la 1 y media hasta las 5 de la tarde aquí de horario suizo que es el mismo horario que hay en España. Bueno, hasta aquí todo y ahora espero que tenga muchas preguntas. Les recuerdo que puede hacer preguntas aquí a la derecha en la barra questions. Me escribe la pregunta es como un chat le hace un clic ahí en la en la barra y me escribe la pregunta y lo manda. Les voy a dar un par de minutos para escribir la pregunta que usted tenga. Tenemos de momento una pregunta para los que no han ah perdón acabo de ver que hay otra pregunta pero primero voy a responder la primera. Vamos a ver la tenemos aquí mi imprenta no me ofrece ningún tipo de perfil para guardar en alguna carpeta. Se puede dar este caso ya que hay algunas imprentas que simplemente trabajan con un estándar pero en este caso en vez del archivo le tiene que preguntar cuál es el perfil con el que trabaja ya que si es un perfil estándar podrá acceder igualmente también al perfil ya que si es estándar estará ya implementado en su Photoshop. O sea es simplemente preguntar cuál de esos perfiles es exactamente el que usan ellos y nada más elegir ese perfil y hacer la vista de prueba con ese perfil. como yo he mostrado en este ejemplo el Coded Fogra 27 es un perfil estándar que usan incluso algunas imprentas. Nos preguntan también cuándo es el próximo curso. De momento este ha sido el último webinario de esta serie que hemos hecho a finales de mayo y ahora en junio y ahora tendremos una pausa de de verano como dicho hemos grabado todos los webinarios se pueden volver a ver todos a completo y los próximos cursos serán adelantados seguramente en nuestra página web entrando en datacolor.eu en learning y online seminars y ahí a la derecha tiene el link para español más fácil todavía es si participa y entra en nuestra página de Facebook que se llama Spyder ahí siempre les adelantamos los próximos webinarios que hay pero lo dicho de momento es haremos una pausa de verano pero estamos siempre abiertos a cualquier sugerencia o cualquier idea de cuáles son los temas que les interesa para preparar un webinario tratando cualquier tema que le interese a usted que se refiera a nuestros productos o al manejo de colores bueno espero que la presentación haya sido de su agrado que les haya interesado y haya aprendido algo nuevo les pido a todos que si hay cualquier pregunta si aparece cualquier pregunta más tarde no duden en contactarnos vuelvo a repetir nos puede escribir siempre y cuando quiera un ticket a support.datacolor.com o llamarnos en horarios de oficina gratuitamente al 00800 700 800 70 he visto que ha entrado otra pregunta pregunta buena nos preguntan cuando se configura o sea cuando se configura el monitor para perfilarlo y no tenemos control de retroiluminación ya que el programa de Spyder pregunta por el control de retroiluminación ¿valen solo los parámetros de contraste y o luminancia? es la pregunta esta pregunta aparece muchísimas veces de nuestros usuarios en nuestros tickets o en los teléfonos y es que en realidad el control de luminancia es lo mismo es el mismo control que el control de la retroiluminación solo que algunos menús de monitor lo llaman de otra manera entonces si usted abre el menú del monitor y se pone a ajustar la luminancia si se cambia todo el monitor entonces es otra configuración pero si se cambia solo la imagen del monitor pero no el menú del monitor si el menú del monitor siempre se queda igual de claro entonces es que está configurando la retroiluminación o sea no se preocupe el ajuste de luminancia es el adecuado para ajustar la retroiluminación siempre cuando ajuste la luminancia está ajustando la luz trasera de su monitor bueno lo dicho esta y muchas preguntas más les puedo responder siempre cuando quieran contactándonos por la vía que usted desee y les doy muchísimas gracias por su participación y por su atención y espero verles pronto y que pasen un buen día del que queda una semana y nada más gracias y hasta luego un poco Gracias por ver el video.